Yo te agradezco por este regalo, gracias William, casi nunca nos damos abrazos, como dijo William, sinceramente somos una familia bien extraña hoy, pero la familia no es unida, no se sabe como llamar, pero igual gracias por el material, ya con eso sí se puede empezar, realmente voy a ver si empiezo lo más pronto posible, entonces igual vos si no te des alguna, digamos, como una duda, mira vos como le hago esto, manda un mensaje o avisa, yo no te pueda, digamos, medio asesorar, porque tampoco somos arquitectos en esto, pues. Bueno, pues muchas gracias William, perdón que te rompa, pero, ay ahorita me calme un poco, es que la verdad es que estaba que no me creía todo esto, verdad, porque es algo que nosotros, no lo esperamos, venimos hablando con menos, verdad, que queremos hacer, porque aunque quizá, donde estamos, verdad, no hay problemas ni nada, pero es mejor como que, dice, estar uno aparte, pues, o sea, solo. Entonces, este, la verdad es que, para mí, esto es algo que no me la creo, y pues le agradezco bastante, William. Yo estoy contento también, porque la verdad es que, pues, hay muchas personas que quisieran hacerlo, pero lamentablemente no pueden, no pueden, hermano, entonces, gracias a Dios, pues, que Dios nos ha ayudado, y por eso vamos a esta cama, no porque uno sea bueno, el de arriba es que nos ayuda, te felicito. Es que es un reconocimiento, mamá, porque Choc estuvo en el canal mucho tiempo conmigo, entonces, en el momento que se retiró, yo no pude darle nada, le digo, bueno, no le di nada, más que todo, no es porque no quise, sino porque, en ese momento, a lo mejor, no pude verlo de esa manera, pero como igual, el canal, pues, ya estaba sostenible, sustentable, ya estaba grande, entonces, seguimos trabajando duro, y pues, ahora, pues, está la posibilidad de reconocer de esta manera, porque, yo creo que usted no me va a dejar mentir, de que, al principio, pues, con May no sé que se comenzó todo, también, verdad, porque, cuando yo me iba para Estados Unidos, pues, los dos canales, vamos a decir, yo no voy a mentir, los dos canales, VideosChapin y LosChapin, crecieron con el grupo de VideosChapin, entonces, es una manera, vamos, de, 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 no sé, de compensar, digo yo, ya platicamos en Dios con May no, como estuvo todo, como, como estuvo toda la sorpresa, entonces, ya que acabas de irnos aquí, pues, ahí ya, hasta allá se llevó la emoción, no, porque, como, obviamente, es que, una casa no es fácil hacer, o sea, lo puedes comenzar, yo no hubiera podido comenzar, lo pienso yo, por parte, pero, digamos, de que, al final, el hierro se, 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 se arruina, se arruina, pues, después, no va a ser que tengas un atraso, y, pues, lo haces muy grande, vas, así, aunque, igual, si hubiese querido, tal vez, lo hubiera intentado de esa manera, pero, como, ahorita, mira, si hubiese empezado hace dos años, y despacito la hubiera traído, así, ve, hubiera terminado, tal vez, aquí, entre un medio año, pero, de aquí, ahorita, puede arrancar, y terminar un medio año, que es casi lo mismo, solo que esta vez, de un solo cuentazo, ajá, ajá. Buenos días, público bello, pues, en esta oportunidad, voy a compartirles, mi opinión, con relación, al pequeño clip, que les compartí previamente, teniendo en cuenta, que fue tomado, de distintos videos, compartidos en el canal, y Dios Chapin, hace un par de días atrás, pero, sin embargo, yo solamente, les quise poner las partes, que en lo personal, me conmovieron, que fue, la gratitud, de doña Doris, su esposo, Maynor, que fue beneficiado, y, lo que dijo Wilder, la verdad es, de que, me he quedado sin palabras. Wilder, últimamente, ha recibido críticas, por su tierra, de parte de mucha gente, pero, sin embargo, la gente, que lo conoce, desde años atrás, saben perfectamente, el significado, que, tiene, el canal, Dios Chapin, el canal, a los Chapin, las personas, que conocieron, a Wilder, a través de esta plataforma, desde hace siete años, saben que, Wilder y su familia, han sido, una familia muy unida, una familia muy, dadivosa, una familia, que, cuando ve a su prójimo, pasar, las peor necesidades, ellos, han sido los primeros, a entenderle, una mano, a su prójimo, principalmente, Doña Doris, se ha dado a conocer, por ser una mujer, con un corazón noble, con, una personalidad, muy especial, ella, pues, educó a sus hijos, de una manera, tan especial, Don Rodolfo, por otro lado, pues, no se queda, fuera de esa educación, de calidad, que recibieron sus hijos, porque también, él, por su parte, hizo un excelente trabajo, formó, hombres de bien, hombres edificadores, hombres, que, en toda la extensión, de la palabra, han hecho, lo que está, a su alcance, para, ser seres humanos, de bien, Wilder y Romario, en colaboración, de Maynor, pues, llegaron, a formar, un gran imperio, gracias, al esfuerzo, de Maynor, llegaron, a, miles, y miles, y miles, de corazones, y eso, la gente, que los conoció, desde años atrás, no me va a dejar mentir, mucha gente, también, pues, ha dejado, un comentario, repleto, de odio, en donde, escupieron, todo su veneno, pero, son más, los buenos, hay mucha gente, que a través, de un comentario, mostró, su nostalgia, al ver, esa sorpresa, tan grata, que, Wilder, le brindó, a su hermano, obviamente, pues, Fabi, también, se ha visto, pues, muy sorprendida, en shock, porque, como ella dice, no se la creía, pues, ellos, como esposos, con Maynor, tenían planes, a futuro, pero, nunca se imaginaron, que los planes de Dios, eran tan perfectos, por eso, siempre he dicho, pidámosle a Dios, que Dios, nos incluye, en sus planes, porque, los planes de Dios, son mucho mejores, que los nuestros, yo sé que Wilder, pues, de una u otra forma, se hizo el fuerte, por no llorar, por no quebrantarse, pero, sin embargo, nosotros, que lo conocemos, desde hace años, sabemos, que tiene un corazón, lleno de nobleza, obviamente, pues, él ha sido, foco de crítica, para, distintas personas, pero no, en todas, porque, hay mucha gente, que, comprende, que él, como ser humano, no es perfecto, que como ser humano, ha cometido errores, pero también, la misma gente, sabe, que él, como ser humano, también, ha sido, un ser humano, de calidad, porque le ha brindado, a su prójimo, lo que ha necesitado, en su momento, para las personas, que conocen, su historia, de vida, saben perfectamente, de donde, Wilder, junto a Romario, han salido, y han sacado adelante, a sus hermanas, a sus hermanos, y principalmente, a sus señores padres, yo, lo único que deseo, de todo corazón, es que, las manos de Wilder, jamás queden vacías, que Dios lo bendiga, que Dios le multiplique, por un mil, lo que él hizo, por su hermano, que, comprenda, que él está sembrando, una semilla, de prosperidad, y esa semilla, el día de mañana, su hijo primogénito, y los futuros hijos, que él decida tener, serán los grandes, beneficiados, porque, somos nosotros, como padres, los que tenemos, la obligación, de sembrar, la mejor semilla, para que el día de mañana, la cosecha, que tengan nuestros hijos, sea satisfactoria, mi gratitud enorme, para el público, en general, que, sin, la participación, de cada uno, de los espectadores, todo esto, no hubiese sido posible, Dios con cada uno, nos vemos en la próxima.